Yo soy una estrella que cayó del cielo una noche en los campos blancos como las alas de la paloma. Yo soy una estrella que cayó del cielo una noche en los campos blancos como las alas de la paloma. Yo soy una estrella que cayó de la paloma. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos como las alas de la paloma. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos como las alas de la paloma. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos como las alas de la paloma. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos como las alas de la paloma. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Yo soy una estrella que cayó en los campos blancos. Gracias por ver el video.